What's up homies, el día de hoy les voy a decir mi top 5 de videopartes favoritas de todos los tiempos Estos videos de alguna manera me han motivado muchísimo a querer seguir patinando Así que si no tienen nada que ver durante esta semana, acá les dejo unos videopartes muy serias Para que ustedes se vacilen y vean un poquito más de historia sobre el skate O por lo menos parte de mi historia, así que disfrutenla homies Y no olviden dejarme un buen like si ya me escucharon todo este flow Chao Una de las primeras videopartes que me vaciló ver fue la de Day One Song en la Decas Second to None Así se llama el video Y pueden ver a Day One Song haciendo trucos muy técnicos, futuristas En los cuales hoy en día probablemente mucha gente le tome tiempo a hacerlos Ya que son trucos muy muy técnicos, manuals, slides y a la vez también tienen dificultad Ya que al hombre en esa época le encantaba patinar encima de los techos y hacer trucos en almacenes Es un gran video así que se los recomiendo homies Vayan a ver Day One Song en la Second to None Otro video favorito es el de Sammy Batista en las shorties El video se llama Guilty, me motivaba por el tema musical Es un hip hop bien chévere, full trucos en switch, mucho respeto para Sammy Batista Ese video me ha empilado demasiado homies Otro videito motivador es el de Evan Hernández en la In Bloom Muy chévere, el estilo que tiene Evan Hernández al montar Siempre me ha encantado la forma de montar de Evan Hernández y de Paul Rodríguez Como que es muy parecida Por alguna razón esta video parte en In Bloom es la que de alguna manera ha marcado una etapa en mi vida Cuando recién comencé a montar skate Yo que siempre veía ese video Otro video parte chévere es el de Paul Rodríguez en la Forecast Ese video es increíble Comienza con un hammer, un nollie flip a un gap gigante para comenzar Y después unos trucazos ya muy técnicos, muy complicados Tanto el para como el switch Es un bestia Es una muestra total de lo que vendría a ser pop, técnica y estilo Así que Paul Rodríguez sin duda es uno de mis skaters favoritos Y este video parte Como todos los videos de Paul Rodríguez son increíbles Pero este video parte de alguna manera me ha motivado por mucho tiempo en mi vida Y para terminar con mi top 5 Les dejo la video parte de Guy Mariano en la Laca en Fully Flair Ese video parte fue increíble desde que salió El tema musical es muy feeling Creo que fue dedicado a uno de los amigos de Guy Mariano en esa época La verdad que no sé mucho así que mejor no voy a hablar nada sobre eso Los que sepan la verdadera historia lo comenten Gracias a este video comienza una nueva evolución del skate Ya que Guy Mariano le pone esa técnica streetera a lo que vendría a ser esa época del skate Me encantó ver ese video Y de todas maneras está en mi top 5 como video favoritos Super feeling homies Cada uno me parece más alucinante que el otro Son video partes que han marcado mi carrera como skater Ya que yo siempre me he motivado a hacer trucos que veo en estos videos De hecho que no puedo hacer todos los trucos que he visto en todo este tiempo En los videos de los pros que admiro Pero trato de hacer el esfuerzo para llegar a ser como ellos Tener algo de esa técnica Me gustaría que ustedes también me compartan sus video partes favoritas Podrían escribirlo en los comentarios del video Para saber Que video parte me he estado perdiendo Porque sin duda hay muchos video partes increíbles Y que de alguna manera Son motivadoras Ya saben Cuídense mucho Y respeten la cuarentena Y por favor no olviden comentar Cuál quieren que sea el próximo top 5 Paz a todos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!